Como les va, la voz de Víctor Tolo Rodríguez, esto es Lo Nuevo de los Cumbianos de Santa Fe Lo presentamos en pasión para todo el país Allí yo vi tu foto en la heladera, de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tu mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no Con mucho amor María Rosa y José Medina Lo recuerdan los cumbieros Esta noche en Rosario y los cumbieros de Santa Fe La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra, sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen sentir que hoy llamas por la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no